Hola a todos, hoy es, o sea, no es un hangout como los anteriores, pues vuelvo y me presento para los que nunca me han visto, mi nombre es Horaida Bejarano, y como saben pues soy internet marketer y todo y estoy en una plataforma que se llama Guasanga, pero hoy tengo algo triste que contar, me pasó algo muy feo, pues aquí no sé si les ha llegado la fiebre del Guasanga y que todo el mundo habla de Guasanga y todo eso, pero tengo una afiliada y me da duro lo que ella me dijo y lo que me va a decir hoy, porque además de afiliada es mi amiga, o sea, es una persona con la cual he compartido muchas cosas y me dijo Horaida, ¿sabe qué? me cansé, no lo puedo decir a los colombianos porque suena feo, pero tiro la toalla, dijo ella, no más, no más, dijo ella, y dejó Guasanga. Entonces yo le quise preguntar por qué y me dijo que no, que les iba a quitar la venda a todo el mundo, que ella no iba a seguir con esta parodia, con esta cosa y que les iba a contar a todo el mundo que si ella quería o yo la acompañé en el Hangout o ella iba a decir lo que tenía que decir en un video sola. Entonces yo decidí hacer el Hangout, mostrárselo a todos ustedes, a los invitados que están en este momento acá y llamé a mi mentora que es Ada Limas y llamé a María Ema como apoyo porque yo no puedo hacer nada ahí, yo también soy casi nueva en este negocio y quiero que ellas dos me apoyen, pero María, ¿cuáles son las verdades que nos vas a cantar? Bueno, la realidad es que yo entré a Guasanga con, o sea, como con mucha ilusión y uno piensa que las cosas simplemente, todo es automático y como a mí todo me dijeron que eran piloto automático, pues entonces yo asumí que yo no tenía que hacer nada. Y la realidad es que me he dado cuenta en estos, bueno, llevo un mes, pero pues digamos de una manera muy concreta, llevo 15 días ya de una manera concreta. Entonces, ¿qué me he encontrado? Por ejemplo, a nivel ya me dijiste un día es que tener la, no se me olvida, tener la mente cerrada, necesitas abrir tu mente. Y yo, ¿pero cómo así que yo necesito abrir mi mente? Si yo estoy bien donde yo estoy. Yo soy trader, a mí me va bien en el internet, yo llevo dos años y como así que tengo la mente cerrada. Entonces, digamos, ese tipo de cosas que a veces a uno le duelen y que le dicen a uno, me abra la mente, la oportunidad está frente a tus ojos, pero no la ves. Y uno dice, pero yo no veo. O sea, entonces, listo. Veo la oportunidad. O sea, te haría el corazón. Pues, o sea, a veces a uno le dicen, es que tener la mente cerrada y así, con este, ¿cómo se dice? Con esta forma, tú me dices, ay, o sea, que tengo que abrir mi mente, pero de pronto, no sé. Esa palabra, en ese momento, yo de pronto, yo me sentí como, yo no, yo soy de mente abierta y sola idea porque me dijo así, tan raro. Eso me evaluó y dijo, ¿será que si tengo la mente cerrada? ¿En qué sentido? O será que es que estoy solamente metida en una sola cosa y necesito expandirme? Y de esa manera, no sé. Entonces, digamos, bueno, listo. Entonces, dije, si necesito expandirme, voy a entrar entonces a bazanga porque entonces voy a aprender a expandirme. Pero entrar y empezar, me tengo que ver todos los videos, tengo que escuchar todos los audios, tengo que leer no sé cuántos artículos. O sea, hay que hacer tantas tareas que la realidad es que yo dije, ay, no. Y entonces, ¿qué es lo que hay en piloto automático? O sea, que, entonces, ¿cuándo yo voy a empezar a hacer lo que yo tengo que hacer? Y todo eso, por ejemplo, yo dije, ay, es que no tengo tiempo de hacer, de leerme el libro. Ah, no, que me levante a las 5 de la mañana. O sea, yo me levanto a las 6 de la mañana y entonces ya para yo tener resultados me tengo que levantar a las 6 de la mañana. Entonces, no, no a las 6 a las 5. Y ya no me puedo acostar a las 10 de la noche porque los hangouts son hasta las 10 y media. Y entonces, o sea, la verdad, hoy fue un día muy estresante. Mire, yo normalmente cuando como, yo no contesto el teléfono. Pues yo estaba comiendo y Soraya me llamó, que hasta lo de hoy es comiendo, que nunca contesto el teléfono cuando estoy comiendo. Enseguida que tenía que estar a las 5 de la tarde en el otro hangout porque nos iban a decir cómo prospectar gente, cómo llegarle a la gente. Y yo no, pero ustedes me van a cambiar el horario ya del gimnasio. Yo me tuve que ir para el gimnasio una hora antes. Enseguida vengo, listo, a escuchar una hora a ver cómo yo aprendo a prospectar. Que ese era uno, digamos, uno de mis problemas. Pero me tocó cambiar el horario. O sea, encontré que necesito cambiar muchas cosas en mi vida para hacer este negocio y la realidad. Es como otra cosa. Y perdón que les diga así. Pero, por ejemplo, yo dije, bueno, si tengo un grupo, entonces me van a ayudar, pero me critican. O sea, me critican. Y usted, ¿cómo hizo las palabras? Pero es que esas palabras no se hacen así, se hacen así. Y yo siento que me critican porque yo no estoy acostumbrada a que me miren, me evalúen mis cosas. Entonces, la realidad, no sé, estoy un poquito confundida, como cansada, estresada. Perdón que la realidad es que es más, yo creo que la cara la tengo como embolatada. Porque es complicado. Entonces, cuando lo ven, uno dice que mujeres exitosas, que rico. Pero todo eso cuesta tanto. Entonces, no sé si quiero tirar la toalla. Y por eso estoy en ese proceso. Pues, ¿qué te puedo yo decir? Si el piloto, no te mentí cuando te dije lo del piloto automático. Cuando yo te dije que tenías la mente así, cerrada, era porque la tenías así, cerrada. Venía del trader, de hacer trading, trading, trading. Y pues, tenías que expandirte. O sea, María, el grupo tuyo de trading era, o sea, es un grupo considerablemente pequeño con respecto a todo el mar que hay en el internet. Y lo que te quería mostrar era eso. Pero bueno, yo no quiero hablar en este momento. Yo por eso traje mi apoyo. Aquí tengo a Ada y tengo a María Emma, que tienen más experiencia que yo en lo que es el marketing online. Cualquiera, o sea, ahí les dejo la palabra, muchachos. Bueno, María, yo te estuve escuchando, en verdad te estuve escuchando y entiendo tu punto de que tú vienes de trabajar independiente, estar encapsulada, como dice este Zoraida, eso es lo que tú estás metida, como que en una burbuja, en una cápsula, de que tú lo único que haces de trader, lo haces en tu casa, ¿verdad? Sí. Ok, tú trabajas en la computadora desde tu casa, pero el círculo tuyo es pequeño, bueno, y ya tú, tú eras tu jefa, tú te mandabas, y nadie hay que decirte lo que tienes que hacer, porque tú conoces muy bien tu trabajo, y eso lo entendemos. Pero ya cuando tú vienes a nuestra comunidad, a nuestra plataforma de Wasanga, que es donde te estamos dando la capacitación, pues sí tienes que hacer un cambio. Te tienes que convertir en una persona que se deje guiar, en una persona entrenable, y en cuanto a lo que dijiste de las palabras clave, pues sí, fui yo la que te corregí en las palabras claves, porque te tengo que enseñar cómo tú hacer una buena investigación de palabras clave, porque si no te lo digo, si no te enseño cómo hacerlo, pues entonces no vas a obtener resultados. Y ya yo pasé por ese camino, por eso te lo estoy enseñando. O sea, un ejemplo, por ejemplo, tu nicho, tu área es las finanzas, las inversiones, finanzas personales. Si tú te quieres posicionar, queremos desarrollar tu branding como experta en inversiones y en finanzas personales, pues yo te tengo que ayudar a hacer una investigación de qué palabras claves vamos a utilizar para posicionarte en los primeros lugares de Google. Si tú escoge una palabra o una frase que nadie la está buscando en la web, pues nadie te va a encontrar. Entonces después que tú vas a decir, ah, yo llegué a Wasanga porque Zoraida me dijo que me iban a ayudar, que me iban a ayudar a posicionarme, a desarrollar mi branding, y mira, ni siquiera aparezco en los motores de búsqueda. ¿Por qué no apareces? Porque hiciste el trabajo mal, porque no te dejaste guiar, no te dejaste enseñar, utilizaste las palabras no adecuadas, por las que no te están buscando en la web. Y entonces mi responsabilidad es ayudarte y decirte, o sea, cómo se hacen las cosas bien, como ya yo lo aprendí a hacer y como me ha funcionado a mí, así yo quiero que te funcione. O sea, y yo sé que para ti a lo mejor es un poco difícil que te estén diciendo lo que tú tienes que hacer o que te estén corrigiendo, porque tú no vienes de ser una empleada donde te están mandando y donde tú cumples con un horario y donde alguien te dice, siéntate aquí, almuerza esta hora, almuerza la otra. Eres una persona pues que maneja todavía su propio negocio desde su hogar y tú eres la que tienes el control de todo. Pero ya cuando tú te unes a nosotros acá en esta comunidad, pues sí te tienes que, eso hay que cambiarlo, esa mentalidad. Te tienes que reeducar porque ahora te estamos entrenando para que te conozca el mundo entero, te conozca en toda la web, no solamente ese grupito donde tú estás, el que tú manejas, del cual ya tú tienes control. Y bueno, yo de verdad, yo me puse bien triste cuando yo vi ese mensaje que Zoraida me envió, ah, que María se nos va de Guazanga y yo, pero ¿por qué? Porque ya se va si nosotras estamos dando apoyo, nosotros, o sea, somos un buen equipo, yo creo que somos el mejor equipo que hay dentro de Guazanga. Y, perdóname María, inclusive cuando yo, Zoraida me llamó, es que yo he sido tan estricta como con mi tiempo y he sido como, a la hora del almuerzo no se contesta, suena el teléfono, usted tal. Yo tengo, yo anote acá, porque yo siempre tengo mi cuadernito y me gusta escribir las razones por las que yo estoy mal. Y en ese momento estaba yo comiéndome mi sopa y llama a Zoraida y yo decía, ay Dios mío, ilumíname Señor, ayúdame, ayúdame a comerme esta sopita porque no puedo comerme la sopa tranquila porque Zoraida me estaba llamando por el otro lado. Bueno. Bueno, María, perdóname, pero mira, yo he pasado horas aquí en mi casa, yo me he levantado a las cinco y media de la mañana, que la hora que yo me levanto regularmente, porque yo tengo dos niñas, yo tengo dos niñas pequeñas, yo me levanto a las cinco y media, le hago desayuno, la llevo al nursery, a la de tres años y medio, que ya está en la escuelita, a la de quince también, al colegio, y me quedo con la de uno y medio. Yo regreso a casa, muchas veces yo me siento y no me he desayunado, y estoy aquí atendiendo los e-mails, contestando, y son las tres de la tarde y yo no he almorzado. O sea, hay que pagar el precio. Ok. O sea, lo que pasa es que, de pronto, ese es el precio de lo que cuesta querer lograr algo. Claro, yo estaba en una zona de confort, en una zonita, muy aquí con mis ocho pantallas, sentada todo el día mirando las gráficas, nadie me llama, nadie me habla. Y después digo, y miro y digo, ah, pues que los suscriptores míos yo no tengo, hace como un año nadie entra a mi blog. ¿Ve eso tan raro? Ese internet no funciona. Pues yo sí tengo blog. Pero a mí no me llega ni un solo suscriptor hace un año. Entonces yo dije, ah, o sea, que voy a hacerle caso a Zoraida, porque pues imagínate, yo con la cabeza así cerrada voy a poner esto. Otra cosa que escribí también, que les quiero comentar, o sea, yo quiero ser lo más sincera posible en lo que yo estoy sintiendo y que yo lo escribí. Por ejemplo, cuando uno dice, no tengo tiempo. Ah, no, usted no puede hablar de que no tiene tiempo. Ya usted me puso también a las cinco de la mañana. O sea, perdón que lo diga de esta manera, pero entonces ya yo digo, ah, no, es que tengo que escuchar, voy a hacer esto, pero ¿cómo lo hago? Ah, no, ya se vio el video. Y yo dije, dentro de mi corazón y dentro de mi entendimiento, no, no me lo viste. Entonces, ¿cómo voy a decir que no? O sea, ahí me caí en cuenta que sí primero tengo que ver los videos para poder preguntar. Claro. No puedes salir con que no tienes tiempo ni nada, porque te tengo la solución, María de Malatía. No, no, espérate. Y Zoraida, todo el mundo, o sea, María tiene 24 horas el día tuyo, el mío también, el mío no tiene 48, o sea, hay 24 horas para todo el mundo. Si yo hago 20, 40 cosas en 24 horas, tú también las puedes hacer, o sea. Por eso, bueno, entonces, según eso. Bueno, yo no quiero que solamente sea el punto mío, ¿verdad? Que escuches el punto mío de vista, ¿verdad? Por eso, yo quiero que María de Malatía te explique algo de lo que ella ha hecho también, porque ella está aquí dentro de nosotros también, dentro del Dream Team, dentro de nuestro grupo. O sea, que no me escuches a mí solamente. Ok, bueno, de todas maneras me disculpas la, o sea, lo que te, pues lo que estoy sintiendo y de todas maneras pues pienso que, no sé, ese es mi punto de vista en este momento, perdón. Ok. No, no me preocupes. Conmigo no te tienes que disculpar. Y hola a todas, Zoraida, gracias por invitarme. Me halagas realmente, porque pues yo te admiro mucho y la verdad es que tus resultados hablan por sí solos. Pajalas, mira, volando, lo que me tomó de mí tres meses, Zoraida, mira, shum. Y es porque es súper aplicada, siempre está pendiente a todo, o sea, excelente, te felicito. Y entiendo tu preocupación cuando te llamo esta señora María con esa, porque uno aprecia mucho a la gente que uno tiene en el equipo. Ahora, mira, yo te voy a dar mi punto de vista, ok. Yo llevo cuatro años en lo que es el campo de multinivel, lo que es la manera de tú buscar la forma de tú e independizarte, ok. De no tener un jefe y de poder estar con mi familia y de ser la dueña de mi tiempo, ok. Y muchas veces me pasó lo que te acaba de pasar a ti. Ahora, ¿sabes cuándo dejó de ocurrir para siempre? El día que yo me senté de verdad, no fue que fui a la cocina y busqué un papel que había por ahí y un lápiz, no. Yo cogí una libreta y escribí todas las razones por las que yo quiero echar adelante y quiero ser otra persona. Y escribí también en ese papel cómo iba a ser mi vida cuando yo lograra esas metas, ¿ves? Y cuando yo vi cómo iba a ser mi vida, cuando yo tomase estas decisiones, mi vida cambió. Mi vida cambió por completo. Te lo digo porque yo sé, ya yo vi lo que me espera a mí. Y cuando tú sabes lo que te espera, si tú sabes que te espera algo grande, mira, tú hablas con un burrito en la boca, con el teléfono aquí, castigando a tu hija, y en mute, y de repente on mute, sí, claro, te estoy escuchando, mute, ¿pero qué te dije que no lo hagas eso? Ajá, on mute, sí, sí, claro que sí, estoy totalmente de acuerdo. Porque tú, uno tiene que hacer lo que tenga que hacer. Realmente, yo lo hago, a veces a mí, a mí no me molesta, a mí me da vergüenza con mi familia porque ellos me ven que yo estoy, este, como que bien envuelta, pero ellos saben que primero que nada yo estoy haciendo algo que me apasiona. Y segundo, que todo el dinero que yo estoy generando, yo lo estoy guardando para mi retiro, para poder viajar el mundo con ellos, para, yo tengo ya, yo vi lo que yo quiero llegar. Así que tú me puedes llamar a mí a la una de la mañana, y lo peor que te puede pasar es que, pero te contesto, son cosas, son gajes del oficio, o sea, tú vas a ver que van a engurrir mil cosas, no te puedes dejar caer, porque esto es un camino, un camino rocoso. Si fuera muy suave, lo haría todo el mundo. Pero no es un rocoso malo, porque tú estás con un montón de gente bien cool, y estás aprendiendo, conociendo todo el tiempo gente nueva. La realidad es que tu vida va a cambiar. Date la oportunidad. Bueno, pues, digamos, va a cambiar, ya la tengo cambiada en estos 15 días. Ha sido un, una, la realidad no es fácil, no es fácil hacer todo este proceso. Pero, yo te hago una pregunta, cuando vos decís que escribo las razones, o sea, más o menos, cómo, cómo es, qué tengo que hacer, escribir qué, o, o, más o menos, cómo lo puedo yo, para poder encontrar, por ejemplo, como, como dice, Ada, ella se levanta a las 5 de la mañana, tiene las dos niñas, pero ella lo hace, llega a las 3 de la tarde, y ella lo hace, pero, lo que acabé de sentir de ella, es que ella no, no se siente cansada. ¿Sí me entiendes? O sea, como que no se estresa. Vos decís, si vos me llamas a la 1 de la mañana, yo te contesto dormida, pero te contesto. Es como, lo que estoy viendo en ustedes tres, inclusive, pues, por eso yo entré por Soraita, porque, las veo que les agrada, pero es que a mí, me están sacando de mi zona, entonces, estoy un poquito como, no, lo que pasa es, María, que ahora tú todavía no tienes gente debajo de ti, o debajo de ti, no, porque esto no es un multinivel, pero afiliados a ti, cuando tú empiezas a tener gente, que confía en ti, y tú empiezas a mirar esa lista, porque yo sé que les pasa a ustedes, chicas, son personas que están confiando en mí, personas que saben que Mariema los va a llevar a lograr su tráfico, a lograr crear su marca personal, ya pasa a otro nivel todo esto, es que estás entrancando, pero para eso tienes a Soraita y a Ada, y a mí también, en confianza yo, ellas son, todas somos del mismo equipo, pero, pero lo que te puedo decir honestamente, creo que te estás, te estás ahogando en un vaso de agua, porque realmente no es, lo nítido y la belleza de este negocio, es que tú lo haces a tu ritmo, si tú hoy lo único que quieres escuchar es el webinar, lo escuchaste, si no lo quisiste escuchar, porque querías comerte la sopita, ves la grabación en la zona de miembros del círculo interno del Dream Team, que no pudiste preguntar, bueno pues, no podemos tener lo mejor de todos los mundos, pero estás viendo la grabación, nadie te va a regañar, nadie te va a decir nada, es a tu ritmo todo, ahora, no pretendas, no te digo a ti, a los que están escuchando, pero para, o sea, no pretendamos, vamos, no pretendamos, tener los mismos resultados de Ada, de Mariemma, o de Carilú, o de Zoraida, o de Rocío, o de Carmen Alvarado, pues si no, estamos haciendo lo mismo, ahí es entonces, que como dicen en Puerto Rico, ahí es que se bate el cobre, quien va a dar la milla extra, y quien no, nadie está obligado a darla, nadie está obligado a irse al IN, nadie está obligado a nada, ahora, hay que, hay que, hay que trabajar. Lo que pasa es que María está muy acostumbrada, a estar en su, en su zona de confort, o sea, yo a María, la conozco ya hace siete años, personalmente, y ya María había creado su mundo, ya María, se había hecho su horario, su mundo, de tales a tales horas, saco al perro, después me siento a tomarme el café, de tales a tales horas trabajo, es más, ella se está inventando trabajo también, porque le queda mucho tiempo libre, pero así, con todo trabajo inventado, le quedaba tiempo para ir al gimnasio, a la hora que ella quería, le quedaba tiempo para hacer la comida al hijo, a la hora que ella quería, y le quedaba tiempo para ir a bailar si quería, ahora, con todo este cambio que hay ahorita, entonces, también lo puede hacer, pero ahora, esa re, hacer un, a reorganizar el horario, la pregunta, la pregunta principal es ahora mismo, no me tienes que contestar, porque eso es algo que, es personal, pero es la que a mí me hicieron, y yo hice, yo hice, da este momento que yo, estoy bien mal, tú tienes, no me tienes que contestar, ok, ni nada, yo la escuché, pero son preguntas que te tienes que hacer internamente, para que tú sepas si, si te tienes que, que, que chaval o no, chaval es trabajar esto, primero que nada, tú tienes más de 10 mil dólares en una cuenta de banco ahora mismo, que tú puedas decir, puedo hacer, mañana se me explotó una goma, cambié las cuatro gomas, mi hijo me llamó, que tiene un, una multa de mil quinientos, le pagué la multa, me molesté y lo castigué, pero puedo manejar mi vida, tienes, tu dinero ahora mismo guardado para, el funeral tuyo, que tú te mereces, o tú estás pensando que te cremen, y te pongan en un, en un cosito chiquito, en una gavetita, sí, porque así me dicen, me han dicho mucha gente, y yo me quedo como que, oh God, le vas a dejar ese, ese cargo a tus, a tus hijos, la otra pregunta es, tú tienes suficiente dinero, en tu banco, para tu poder, comerte un mantecado cuando quieras, ir al cine cuando quieras, comprarte la camisa cuando quieras, ayudar a tu familia cuando tú quieres, si la contestación a esas preguntas es no, entonces definitivamente, hay que tomar acción, y buscar algo, que nos ayude a poder generar, otras fuentes de ingreso, y esto aquí, es una excelente oportunidad, y ya que ven, dicen que tú tienes un blog, que no tiene tráfico, quiero que sepas que, a mí me pasó lo mismo, yo monté un blog, me prendí Wordpress, pasé la tecaín, y finalmente, cuando no vendí nunca, contraté a un tipo, que me cobró 150 dólares, y el tipo me dijo, ay, que no tienes tráfico, y qué es eso de tráfico, o sea, yo ni sabía lo que era tráfico, o sea, que es normal lo que te pasó, pero utiliza esa experiencia, para ayudar a otra gente, para crear, mira, te unes con Ada, y conmigo, y con Zoraida, y creamos un webinar, y ayudas a otras personas, nada mejor que ayudar. Así es, bueno, yo si ella me lo permite, ¿verdad? Yo quiero que públicamente, pedirle a ella, que nos dé 90 días, que nos dé 90 días de su tiempo, que se enfoque, en todo lo que le vamos a enseñar a hacer, que se convierta, en una persona entrenable, y después de 90 días, si ella no se siente satisfecha, con los resultados, que ella ha obtenido, mira, felizmente, te puedes ir, ¿verdad? Porque esto aquí, no es obligado, esto es para el que lo quiera hacer, y el que se quiera comprometer, y mi responsabilidad es, yo guiarte, y bueno, y compartirte mis estrategias, lo que no ha funcionado, y todo lo que tenemos disponible, en nuestra zona de miembro, ¿verdad? En Huazanga. Así que, si tú me lo permites, y tú te comprometes con nosotros, 90 días, y después, pues toma la decisión, que tú creas pertinente. Aunque María, yo sé que esas no son solamente, las quejas que tienes, desahógate, desahógate. ¿Qué pasa? ¿Qué más pasa? No, es que me puse nerviosa, de lo que escribí, esto, esperate que yo lo escribí. A más tiempo buena, cara, me toca reír, porque es que no quiero llorar. Yo no tengo tiempo de descansar, una hora diaria en la siesta, porque entonces, ah, no, espere, que un otro momentico, te resulta, que bueno, ya, ya entonces, me tuve que dar cuenta, de que tengo que ser, y Ada, y María Emma, y Zoraida, y de verdad, de corazón, pido disculpas, si en el momento, me veo como, como digamos que, porque a veces yo sé que cuando hablo, hablo con más, con autoridad, pero es porque yo estoy acostumbrada, a hablar con autoridad, entonces, a veces, siento como, que me regañan, y no es que me regañen, yo sé que Ada, me enseñó lo de las palabras clave, de la mejor manera, pero cuando me dicen, y usted, ¿por qué buscó palabras que nadie, os pregunta por ellas? y yo, ay, me dio como por dentro una cosita, pero claro, yo entiendo que usted es la que sabe, y como dice María Emma, entonces, ¿cómo me van a posicionar? Mi página, si no hago bien mi trabajo, entonces, es como un mundo de cosas, y entonces, según lo que estamos hablando, yo tengo que ser entrenable, o sea, definitivamente, ese es mi problema, o sea, esa es mi, mi mayor dificultad, es, es, ser entrenable, con las preguntas que me hiciste María Emma, te las voy a contestar, yo sé que me dijiste que no las contestara, pero, las voy a contestar, si tengo más de 10 mil dólares en el banco, no los tengo, o sea, no los tengo, ¿por qué? porque, yo me los gasto, porque me fui de vacaciones, y no tengo un peso en el banco, y tengo los biles aquí, para pagar, mira para allá, o sea, no los tengo, porque me los gasté ya, en las vacaciones, si, pero se supone, que tú tengas dinero, para tus biles, y tus vacaciones, y que te sobre cuando tú regreses, porque eso es lo que tú te mereces, y tú tienes el potencial de lograrlo, y, y pues, yo creo mucho en Dios, y te puedo decir que, como vienen cosas muy grandes para ti, pues van a pasar pensamientos negativos, lo que debes de hacer en ese momento, cuando el pensamiento venga, dile, cállate la boca, y déjame tranquila, yo estoy enfocada, yo voy a meterle bien duro a esto, porque tú no estás vendiendo nada, mira, tú estás creando tu imagen, esto es algo que va a heredar tu familia, y adicional a eso, estás creando tu libertad, yo te doy mi palabra a ti, que si tú cumples con los 90 días, que te está hablando Ada, y tú te unes bien a Ada, y a Luis, y a mí, y a Zoraida, y a todos nosotros, mira, nos vamos a ver en las playas de Hawái, con nuestras tablas trabajando allí, todo el equipo, ya perdón, y ya que cuando vengan las vacaciones, no tengan los días aquí, no, todo va a estar pago, definitivo, todo va a estar saldo, todo pago, todo, aquí hay mucho dinero en Huazanga, aquí estamos hablando de 100% de comisión, o sea, qué mejor que eso, y un sistema educativo buenísimo, y un equipo, que es el Dream Team, que nosotros estamos, modestia aparte, estamos brutales, porque todos tenemos experiencia en blogging, tenemos, hemos recibido adiestramientos anteriores, que ayudan a alimentar el equipo, Luis Font, hello, el master blaster de las ventas directas, que ahora mismo yo acabo de enganchar con él, una hora estuve, y tú sabes lo que es eso, eso no lo tiene nadie, yo me siento bien bendecida, y de tenerlas a ustedes como amigas, muchacha, tú la presencia, dile a esa voz, salte de mi casa ahora mismo, y te reprendo, ¿sabe qué? que resulta que, yo hice este trabajo esta semana, y la realidad, es que, otra de las cositas que me están saliendo, es que tengo unos prospectos, mira para allá, en dos semanas, en dos semanas, que lleva, yo estoy mirando mi, porque Zoraida me dijo, que antes de esto, de que habláramos, que mirara mis cuentas, o sea, me dijo, ¿por qué no hace una cosa? Yo sé, todo la queja que me estás poniendo, pero anda a mirar, tus cuentas, y las acabé de mirar, antes de empezar el, esta reunión, y entonces, lo acabé de anotar aquí, y resulta, que con toda la queja que tengo, que también es, pues como el enredo, en mi cuenta, que yo tengo hace dos años, de mi blog, a mí no me había entrado, suscriptores hace dos años, y entonces, antes del hangout, yo estaba mirando, y yo dije, ay guau, tengo, yo no me había fijado, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, en fin, en fin, resultaron 18, wow, y mire otro, otro, partecita que tengo, tengo ocho, cinco y siete, tengo 38 suscriptores, que se me han unido, esta semana, sin haber comprado, tráfico todavía, y además, tiene seis prospectos, en Huazanga, que, nuevos, tengo, o sea, tengo en Huazanga, tengo siete prospectos, nuevos, personas que yo no conozco, y fuera de eso, en mi lista, tengo 38 personas, o sea, ese es el resultado, que yo no lo había visto, porque yo no lo sabía mirar, yo lo único que estaba haciendo, era mirando todo lo que tengo que hacer, si me entendéis, pero como Zoraida me dijo, voy a hacer una reunión, mírese las estadísticas, para que usted vea, para que usted evalúe resultados, porque usted no puede decir, tengo mucho trabajo, tengo mucho estrés, y usted no ha mirado los resultados, entonces, bueno, quería mostrarles, esto fue que lo miré ahorita, y tengo 38 suscriptores, con todo el estrés, y con todo el cansancio, y todo lo que tengo, entonces, no sé, de pronto, lo que tengo que evaluar es, o sea, porque yo todo lo anoto, qué pena con ustedes, de ADA, tengo que retomar mi horario, o sea, lo que entiendo, es que tengo que, ¿cómo es que? ¿resketchur? reformar el horario, reestructurar, reestructurar, reestructurar mi horario, las razones, por las que quiero estar aquí, entonces, yo no, porque yo lo que veo, es que ustedes disfrutan, el estar ahí, claro, porque es que mira, o sea, tú tienes quejas, yo tengo quejas también, María, todas tenemos quejas, yo me puedo quejar, de, desde que trabajo en mi casa, tengo mucho tiempo para mis hijos, entonces, cada vez que ellos me hablan, y gritan, y dicen, mamá, yo estoy ahí, entonces, se me aumentó el trabajo, porque ahora tengo que irles a dar tetero, cambiar pañales, o sea, soy mamá 24 horas, además de eso, cada vez que llega mi esposa, entonces, también soy esposa, y entonces, tengo que, me llama algún prospecto, o alguien necesita yo, entonces, tengo que estar ahí, tengo que, alguien nuevo me pregunte algo acerca de Guasanga, entonces, también estoy, estoy mirando mis campañas, estoy mirando, estoy escribiendo mis blogs, estoy haciendo un montón de cosas, pero era la vida que yo quería, ahora María, es la vida que tú quieres, o tú quieres, seguir con esos biles, acumulándolos, acumulando, yo sé que como trader, te va bien, pero lo que yo te dije una vez, el campo tuyo, está muy pequeño, y Guasanga, te puede ayudar a expandirlo, ¿sí? Para que llegues a más personas, y ya viste que con, solamente, siguiendo ciertos pasos, porque tú me has dicho, que no has visto todos los videos, con ciertos pasos, que has implementado, has crecido tu lista, en 15 días, en casi, más de 30, más de 30 suscriptores, 38 suscriptores, 7 prospectos, o sea que, puedes ver las cosas, de la siguiente manera, ajá, o, te sigues quejando, porque ahora, te llegó más trabajo, María, o sea, ahora no eres tú solita, sino que ahora tienes que liderar, ¿sí? Porque cualquiera de todas esas listas, se te va a convertir, ya en un referido, alguien que quiera trabajar contigo, entonces se aumentó el trabajo, o, y te quejas por eso, o bendices, el proceso que estás teniendo, en este momento, y haces tu reunificación, tu resketch, tu reunificación de horario. pero quiero decirles algo, chicas, y no sé si Zoraida lo tenga, pero si no lo tienen, yo ahora puedo ayudar a hacerlo, yo lo que hice fue, y Weber y yo, somos mejores amigos, yo creé una campaña, para cada cosa, yo tengo la campaña de prospectos, que son los que entran, por la página de captura, tan pronto tú entras, y firmas conmigo, yo te mando un enlace, que es para que tú mismo, te registres en una campaña, que es la campaña de afiliados, ahí te llegan todos los correos, yo no tengo que chaval, volviendo a repetir lo mismo, porque a lo mejor, lo que yo le dije a María, se me olvidó decirle, la mitad Ada, yo tengo todo escrito, ya hecho ready, y tengo otra campaña, para los que están, en el círculo interno, que eso le llegan, pues los enlaces, de los webinars, y todo lo demás, o sea que, para que sepas, y te pongas contenta, una vez tú prepares tu máquina, tú trabajas solo, tú lo que estás, es mandando enlaces, y registraste aquí, y el que no se registre, aquí somos todos adultos, de verdad, que el que no se registre, pues entonces, pues tiene un problema serio, porque pues, te estoy diciendo, que te voy a enviar todo, y en mi blog, si entras a mi blog, puedes ver, que tengo una pestaña, que es de tutoriales, la pueden usar todos ustedes, están más que bienvenidos, porque la idea es, que no se paralicen por mí, porque yo voy a aparecer, cuando yo pueda, casi siempre estoy, porque yo quiero llegar, a los 5 mil mensuales, como estaba hablando con Ada, porque pues, nosotras no queremos volver, otra vez a un trabajo, pero, ya una vez yo llegue a los 5 mil, tú vas a ver, como Mariemma va, a comer más suave, porque, seguro, no, pero entonces vienen otros retos, después Mariemma, entonces vienen otros retos, y María, no te sientas, digo, yo sé que no te sientes mal, porque lo dijiste, pero quiero que sepas, que cuando a mí me hicieron, esas preguntas, todas mis respuestas, fueron las como las, tuyas, y yo no tenía dinero, ni para enterrarme yo misma, si me moría mañana, ni para enterrar un hijo mío, y yo dije, esto no es vida, esto no es vida, de que uno vive por las mañanas, pensando que si te depositaron, o no te depositaron, que si entra una transacción, que no se supone, tú llamas al banco, a matar a medio mundo, eso sí que, eso sí que es un calvario, lo que te pasa. Cobrar el 15, y el 16 no tienes un centavo, cobras el 30, y el día 1 no tienes un dólar, tampoco. O levantarte a las 7 de la mañana, pensando, diache, cobro mañana, y ya me voy a sobregirar, ajá, se me sobregire, son 35 pesos por cada sobregiro, ajá, eso yo no quiero volver jamás, para nada, así que María, 90 días, únete al reto, 90 días, 3 mil dólares y 90 días, si haces todo lo que, si haces todo lo que te decimos que haga, maravilla, eso me gustó más, si me olvidó, si me olvidó, si me olvidé las instrucciones, pero cuesta, sí, definitivamente, definitivamente, me cuesta mucho, organizarme, en el sentido de dejarme guiar, la realidad es que sí, sí me cuesta, pero bueno, digámoslo de esta manera, con las preguntas que me hizo María Emma, me quedé hasta con pena conmigo misma, porque no tengo, o sea, realmente, la cuestión es esta, o sigo en mi mundo maravilla de trader, que no es que me vaya mal tampoco, yo no me quejo de mi vida, pero tampoco tengo, digamos, esa, digamos, como esa libertad, y adicional, una, estaba pensando en mis razones, porque cuando me dijiste, escriba las razones, una de mis razones era, yo doy clases sobre cómo invertir, porque en mi corazón está ayudar a la gente, entonces, claro, si yo sigo con esta actitud que tengo, cómo voy a ayudar a la gente, y no tengo ni un suscriptor, y ya tengo 38, o sea, es una contradicción, dentro de lo que yo quiero, entonces, la realidad es que, tendría yo que cambiar, de perspectiva, cambiar la visión, con lo que estoy viendo esto, y realmente, buscar, muy dentro de mi corazón, las razones, y la razón, que yo tengo, porque las que doy clase, por las que tengo mi grupo de traders, yo sé que están bien, clases, pero si, para yo hacerlo, para yo lograrlo, tengo que hacer todo lo que hay aquí, y acomodarme, y aprender de ustedes, o sea, por ejemplo, ya, Ada me dice, usted, me levanto a las 5, y como, como seguirla, sí, eso es lo que, creo que, me parece que yo debo de hacer, y la realidad, si en este momento, me retiro, creo que la que pierdo, soy yo, muy bien dicho, así mismo es, así de sí, y si alguien de lo que están escuchando, se identifican contigo, porque sé que muchas personas, no quieren salir, de su zona de confort, mucha gente no le gusta, que lo manden, y mucha gente tiene, la cuenta de banco, sobregirada, como dijo Mariela, dan en cero, en negativo, y no toman acción, así que, sí, y la cosa es, que tienen miedo, eso es todo, es miedo, miedo a fracasar, miedo a que no me salga, miedo a que, una vez más, me voy a equivocar, pero lo que no saben, es que el internet, hay un mar de gente, o sea, aquí, aquí tú no estás prospectando, tu urbanización, ni estás prospectando, una escuela, tú estás prospectando, el mundo entero, o sea, deja que tú veas, todo lo que tú vas a crecer, y la otra es, perdón que metas la cucharada, la otra es que, para todas las personas, que nos están escuchando, esto no es fácil, o sea, el hecho es, no es fácil, pero es sencillo, porque hay un sistema que seguir, pero no creas que, que porque viste unos videítos, o porque te viste un librito, o porque, hiciste lo mínimo, entonces, eso te va a dar lo máximo, si tú quieres lo máximo en la vida, le tienes que dar lo máximo también, uno recibe la medida en la que da, o sea, es inconcebible, que tú haciendo, o sea, dando un paso, al día, llegues en la noche, si solamente estás dando un paso al día, ok, o sea, es imposible, la otra es, yo no sé por qué a la gente, se le hace más sencillo, levantar, hacer lo que dice, lo que decía, lo que decían María y Emma y Ada, levantarse a las 7 de la mañana, con el corazón aquí en la garganta, salir corriendo, a buscar el tren, a buscar un taxi, o a prender el carro, para ir a trabajar, y amargarse, porque es que detrás del hecho, viven amargados todo el día, porque el sueldo no les alcanza, porque el trancón, porque el jefe los mira mal, porque no los tratan bien, pero no quieren, no quieren empezar un negocio nuevo, tienen todo fácil, y entonces se fijan en lo que el otro está haciendo, en lugar de ellos mismos, empezar a, como que maduren en ese aspecto, hombre, la gente tiene que madurar, ustedes, no se quejen, o sea, si van a estar en un trabajo, no se quejen, y si quieren hacer un negocio, tienen que hacerlo de verdad, pero no esperen a ver si, si el día al lado, dio un paso y le fue bien, no, de usted 3, 4, 5, las carreras, cuando ustedes ven que una persona, que hay competidores, que salen a correr, nadie está mirando al día al lado, nadie salió corriendo y se quedó mirando al día atrás, ellos están fijos en su meta, cuando están ahí llegando, es que apenas están mirando a ver un reojo, a ver si alguien entró junto con ellos, pero jamás miran para atrás, entonces, porque ellos están convencidos, que lo que están haciendo, lo están haciendo bien, son ellos mismos en su carrera, yo no sé por qué la gente, espera a los de al lado, a ver cómo vamos a ir así, estamos todos cogiditos de la mano, una cosa es un equipo, que te ayude, y el equipo generalmente ayuda a avanzar, aquel que quiere dar los pasos hacia el frente, pero nadie te va a cargar en hombros, así no son las cosas tampoco, María, tienes que dar una milla extra, como dijiste tú, eres tú la que pierdes y se sale, eres tú la que pierdes y no da, si no quieres salir de esa zona de confort, en la que te habías metido, eres muy exitosa en tu campo, y la vida te está poniendo un nuevo reto, cada vez que uno se encuentre muy cómodo, hay que volver a andar, porque el agua que no se mueve, se estanque y huele feo. Sonó a regaño, pero es verdad. Que si me va a pegar, no me regañé. No, pero la realidad es esa, o sea, a uno la gente de pronto le dice, yo quiero hacer eso, pero esto cuesta, y quería, o sea, expresárselos, y la verdad les agradezco mucho, no sé, me siento como, querida por ustedes, yo sé que la decisión es mía, y yo sé que la que toma la decisión soy yo, y yo sé que si me salgo, soy yo la que pierdo. Eso yo lo sé, lo siento. Entonces, la realidad es, evaluar bien mis razones, porque yo estoy aquí, qué quiero hacer con mi vida, ya sé que tengo que hacerlo, porque contesté las preguntas, entonces aquí no hay de que sí sí o que sí, no. Pero busca, busca tu verdadero guay, por qué, por qué. Exacto, buscar mi verdadero por qué, y bueno, en estos 90 días, es un reto bien. Y mira, y visualízate, ya con eso, ¿verdad? Y lo que es, te voy a dar una asignación. Dime. Perdóname, Zoraida, pero le voy a dar una asignación a tu pupila. Claro. Vas a grabarte en el celular, vas a poner el celular, y vas a decir, ok, mi visión para los próximos 90 días. De aquí a 90 días, y no tiene que ver con resultados monetarios, vamos a trabajar contigo, ¿sí? Ya yo voy, ya yo voy a haberme leído 60 páginas, ya yo voy a haber escuchado tantos audios, ya yo voy a haber hecho tantos artículos, ¿por qué? Porque yo sé que eso me va a traer satisfacción, yo sé que eso es lo que se supone que yo haga, y yo estoy comprometida conmigo misma, y eso lo vas a escuchar todos los días, si tienes la oportunidad de caminar al trabajo. Y en 90 días, vas a ver que no solo hiciste eso, lo sobrepasaste. Y así es que yo trabajo ahora mismo, yo me grabo mi visión para los próximos 90 días. Y no te voy a decir que siempre, porque a veces uno le va muy bien un mes, y de repente te pones metas muy altas, pero lo importante es, como dijo Zoraida, vas camino a la meta. Y estas boberías, que son pajitas que le caen a la leche, cuando pasan, te das risa y dices, ja, ja, hoy tuve un día alguien loco, y sigues pa'lante. ¿Entiendes? Ay, tan bonitas. La verdad que, muchas gracias, y espero no volverme a cruzar dentro de los 90 días, y que tenga, o sea, realmente, le voy a sacar. No, no, ahora te vas a quejar más, porque nos tiene que rendir cuenta toda la semana, de los resultados, del progreso. Perdón, que utilice una palabra paisa, perraco, para los que no saben, ustedes que son de otra parte, perraco es como lo duro. Lo perraco es, que está grabado público, o sea, más comprometida no puedo quedar. Ah, ya lo sabe. Es un compromiso, bien tenaz, hacer este proceso, y todo esto, digámoslo de esta manera, se grabó, y va a quedar, fiel copia, como decimos, con récord, y es de hoy, a 90 días, que va a pasar, y espero. Noviembre 28. En noviembre 28, espero hacer el próximo mandado, diciéndoles la, o sea, las cifras, ya en, digámoslo, como dice ahorita, enfocarme en los resultados, en cifras, de todo lo que he logrado. Ese sería entonces, mi compromiso, y la realidad es que me siento realmente, y de corazón, sí me siento muy apoyada, demasiado, o sea, en mejor lugar no puedo estar. Y de verdad que no puedo. ¿Me quedé congelada? No. Ok. Bueno María, me alegra que haya, o sea, lo bonito es que expresaste, que lo hiciste en público, porque el sentir tuyo, es el sentir de muchas personas, y muchos emprendedores también. Creo que en algún momento de la vida, algunas de nosotros podemos haber pasado por eso, pero la idea es seguir adelante, y mostrarle, no el que, al que está en Huazanga, sea el uno del equipo, que se puede seguir adelante, y al que vaya a entrar, que no es fácil, es sencillo, porque hay un sistema, pero no es fácil, porque yo creo que el jefe más condescendiente que hay en la vida es uno, uno mismo, es el que más duro se da, pero es el que más chance se da, porque, ay, yo no pude estar mañana, tranquila, no se preocupe, hoy está cansadita, duerma dos horas más, tranquila, entonces, por verse un jefe malo, entre comillas, le cuesta a uno mucho, pero es lo mejor, o sea, hacer lo que dice María Emma, comprometerse con sus porqués, grabarse uno mismo, porque la repetición queda, o sea, poner esas palabras aquí con tinta indeleble, y aquí en el corazón, escuchar un audio, escuchar un audio todos los días, eso es clave, tienes que escuchar un audio todos los días, algo de desarrollo, de dos temas, lo mismo que están en mentalidad imparable, lo que están en el círculo de éxito, son buenísimos, o buscan en iVoox, o buscan en iVoox, la cosa es que tú te mantengas nutriéndote, porque si tú no te nutres, tú no puedes nutrir a los demás, bueno, bueno, chicas, yo me voy, porque ya es a las ocho, y, pero, bendito, no sé si queda mucho tiempo de Hangout, pero, no, ya estamos cerrando, estamos cerrando, ¿qué quería decir algo más? Ah, ok, anunciar a las personas que nos están viendo, el Hangout de mañana, a las dos y treinta, hora de Nueva York, y Puerto Rico, pues, tenemos un tema bien bueno, el tema de nosotros, del grupo de las mujeres latinas exitosas, perdón, mañana, ¿qué hora es? Mañana a las dos y treinta, todos en Nueva York, ok, regreso, diánchez, sí, yo tengo que hacer ese flyer, ahora mismo lo hacemos, gracias por anunciarlo, Ada, sí, sí, nos vemos mañana, bye, María, que te, gracias, me alegro que te sientas mejor, lo hemos logrado, bye, y ahora busquen.